Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, concertadamente, se refiere a la manera en que se lleva a cabo una acción de forma conjunta y coordinada entre dos o más partes, siguiendo un acuerdo o plan previamente establecido. Este término implica que los involucrados han llegado a un entendimiento común sobre cómo proceder, asegurando que sus esfuerzos estén alineados hacia un objetivo compartido. La concertación puede aplicarse en diversos contextos, como en proyectos colaborativos, negociaciones, o la toma de decisiones, y se asocia con la idea de cooperación y trabajo en equipo para lograr resultados efectivos.